Bueno, hoy estamos con Iván. Hola, Iván. Hola. Vale, Iván, ¿cuántos años tienes? 29. ¿Y de dónde eres? De España, Madrid. Vale, pues Iván, hoy nos vas a hablar un poco de cómo es la fiesta en Madrid o en España. ¿Qué dices? ¿Madrid o...? Bueno, la que más conozco es la de Madrid y también la de otras zonas de España, Barcelona, Valencia, Ibiza. Vale, bueno, pues ¿qué es lo típico que hacen los españoles o los madrileños cuando llega el fin de semana? ¿Horarios y costumbres y este rollo? Pues en Madrid se empieza a salir después de cenar. Primero vas a tomar unas cañas o un cóctel y después te vas a la discoteca sobre las dos de la madrugada aproximadamente y ahí la fiesta puede durar mucho tiempo. Y en Madrid el día que más se sale es el sábado, pero también se sale mucho el domingo. El domingo hay fiestas que empiezan por la mañana temprano y acaban por la noche. Y son discotecas muchas al aire libre, con piscinas y sobre todo se escucha música electrónica. Vale, y tú dices que sales después de cenar. ¿A qué hora cenas más o menos? ¿A qué hora se cena? Pues sobre las 10 de la noche o así. ¿Entonces sabes que a las 12 más o menos? Sí, a las 12 o a las 11 y media. Vale, y luego llegas a casa, ¿a qué hora? Pues a las 8 de la mañana aproximadamente. Vale, ¿y estás todo el rato en el mismo sitio o vais a sitios diferentes? Depende, pero se empieza en un sitio, luego se entra en otro y ya te quedas en ese hasta el final. Vale, y dices que has estado en sitios como en Barcelona, en Ibiza. ¿Y es muy diferente la noche en Barcelona, Ibiza y Madrid? No, es parecida. La fiesta mejor de España se divide sobre todo entre Madrid y Ibiza, pero también en Barcelona. Y hay otros sitios como Valencia o Benidorm que también tienen bastante fiesta. Y, vale, ¿qué más te puedo preguntar sobre la fiesta? Bueno, ¿tú normalmente qué tomas para beber? Pues yo normalmente tomo whisky. ¿Toda la noche? Sí. ¡Qué cara deliciosa! No, me bebo tres botellas yo solo. Dos copas, tres copas. Cada persona dije lo que quiere beber, si quiere acabar muy mal o no. ¿Y qué es lo típico de beber? ¿Todavía se estila eso de los minis y todo esto o ya no? Sí, hay gente que antes de entrar a la discoteca bebe en la calle un mini o varios minis y luego entra a la discoteca. Vale, ahora que hablas de la gente bebiendo en la calle, los botellones, ¿todavía se lleva eso de hacer un botellón? Sí, sí se lleva. ¿Has estado tú en muchos botellones? Sí, bueno, a mí no me gustan. ¿Por qué? Pero alguna vez están, alguno. Sí, porque yo prefiero beber en un bar y luego entrar a la discoteca antes que beber en la calle. Si bebo en la calle es porque hace buen tiempo y mis amigos están allí y a veces pues sí que lo hago, pero no siempre. ¿Y en cuanto al precio de un botellón o lo que te gastas en la consumición en un bar? Es más barato un botellón por eso la gente lo hace. En un bar es más caro. ¿Entonces tú empiezas en un botellón a veces y luego acabas en el bar o la gente que hace botellón está de botellón toda la noche? No, normalmente la gente empieza con el botellón y acaba en una discoteca o en un bar. Y, vale, ¿cuántas discotecas...? Vale, el fin de semana sales, ¿qué? ¿Viernes, sábado y domingo o viernes y sábado? Bueno, no. Normalmente yo depende de mi trabajo, pero yo normalmente salgo un día. O viernes, o sábado o domingo. Uno de los tres. ¿Y vais siempre a las mismas discotecas o cada día...? No, cambiamos. ¿Cambiáis? Sí. Hay algunas que nos gustan más y vamos más y otras que vamos menos. Vale. ¿Y tienen algún horario? ¿Cierran a una hora o están abiertas hasta que la gente se va? No, cierran. Sí. Antiguamente se quedaban casi hasta lo que querían, pero desde hace un tiempo las leyes son un poco más estrictas y normalmente cierran a las seis cuando es por la noche, pero si empiezan el domingo por la mañana, pues duran todo el día. Desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche. Vale. ¿Y eso de ligar en los bares es fácil, es difícil? Pues depende. Yo creo que depende de la persona. No es ni muy fácil ni muy difícil. ¿Lo has intentado tú? ¿Ya ha funcionado? A mí ya no me hace falta. Yo estoy comprometido. Antes. Pero antes no tenía ningún tipo de problema. Entonces sí, sí, se puede... Hombre, yo no tenía problemas, otros sí los tienen. Ah, bueno, entonces depende de lo guapo que es uno, ¿no? Y de la labia. ¿Y es muy común eso? Que estés bailando o alguien se te acerque. Sí, bueno, no es tan común como la gente se cree, fuera de España. Tampoco es tan fácil, pero tampoco es difícil. Vale. ¿Y ropa? ¿Cuando vas a las discotecas tienes que llevar un tipo de ropa o puedes ir con lo que quieras? Depende. Depende de la zona. En Madrid hay zonas que la gente suele vestir muy moderna y otras donde la gente suele vestir más elegante. Yo normalmente salgo por zonas donde la gente suele vestir de una forma moderna y más juvenil. Y hay otras discotecas en las que te piden ir más pijo. Vale. Y para terminar, Iván, ¿te acuerdas de alguna anécdota o algo así que te haya pasado gracioso? ¿Seguro que sí? ¿En alguna discoteca, pub o algo? Pues, bueno, me acuerdo de... De... En una discoteca de domingo de Madrid De estar bañándome en la piscina y... Y nada, pues todo el mundo se empezó a tirar por el tobogán y acabaron todos encima de mí y yo acabé en el fondo de la piscina. ¿Cuánto tiempo? Pues, hombre, como ahora estoy hablando, quiero decir que no morí. Pero a lo mejor estuve un minuto bajo del agua. Que es muy popular una piscina en un bar. No, era una discoteca grande. Era una discoteca de domingo, una de las discotecas más grandes de Madrid. Que, aparte de la sala donde se escucha la música, tiene piscina, afuera, terrazas y todo eso. Joder, Iván. Bueno, uy, perdón. No tenía que haber dicho eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, de nada. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.